Bienvenidos a este subcanal AprendeFácilTV. El día de hoy vamos a aprender a crear un blog con la plataforma Blogger, una de las tantas herramientas que nos ofrece Google. Lo primero que debemos hacer es abrir el navegador web de nuestra preferencia y dirigirnos al buscador Google. Bueno, yo lo tengo aquí ya como página principal por defecto. Ya cuando estamos en Google, vamos a este recuadro que les señalo, el de las aplicaciones de Google. Y voy a desplazarme hacia abajo hasta encontrar la opción Blogger, que es la herramienta que nos permite crear el blog. Bueno, aquí se nos pide entonces ya iniciar sesión. Debemos eso sí, tener un correo creado en Gmail. Yo voy a utilizar este correo, efrafundadores.gmail.com Si no aparece aquí en la lista, le dan clic en usar otra cuenta. Entonces yo voy a entrar por acá. Se nos solicita introducir la contraseña. Entonces vamos a digitarla y hacer clic en siguiente. Bien, aquí nos aparece esta información. Ustedes la deben leer con detalle. Pero para no hacer muy largo el video, yo voy a hacer clic de una vez aquí en crear un blog. Aquí se me solicita el título del blog. Entonces yo voy a crear un blog sobre cómo crear un blog. Entonces, cómo crear un blog con Blogger. Aquí debemos introducir la dirección web que queremos para nuestro blog. Y fijarnos si el dominio sí está disponible. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el blog se llame, o más bien que la dirección sea. La dirección, recuerden que es lo que se digita en esta parte del navegador web para que las personas puedan acceder al sitio, al sitio web. Entonces voy a intentar con efrafundadores. Aquí ya me aparece .blogspot.com Bueno, aquí abajo se nos despliega un menú de temas, es decir, cómo queremos que sea la apariencia de nuestro blog. Yo voy a poner, por ejemplo, este sencillo. Listo. Miren aquí, me dijo, esta dirección de blog está disponible. Es decir, que no tengo ningún problema y quien desee ingresar a mi blog debe digitar esta dirección web en la parte de aquí arriba de el navegador web. Entonces voy a darle clic aquí en crear blog. Muy bien, entonces miren, tan sencillo como eso. Ya tengo mi blog, mi blog, Efra Bustamante. O mejor, Efrafundadores creado. Y aquí como tal está el blog. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, yo incluso puedo darle ya clic aquí en ver blog. Y ya me aparece un blog. Pero, ¿qué sucede? Miren que está totalmente desnudo, ¿cierto? Simplemente está el título, dice que no hay publicaciones. En fin, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Miren, por aquí preparé este archivo que titulé Insumos para Blog. Entonces, vamos a crearle un título. Dirán ustedes, el título aquí ya está creado, pero para que tenga un mejor diseño, debemos tratar de hacer una imagen llamativa dentro de la cual quede este mismo título. Más adelante vamos a ver cómo reemplazarla. Vamos a hacer una imagen como título. Vamos a pegar este texto en una entrada. En esa misma entrada vamos a poner una imagen y a colgar un video. Vamos a crear una lista de enlaces y también vamos a crear unas pestañas. Unas pestañas que serían, como lo vamos a ver más adelante, unas subpáginas para que nos quede muy organizado nuestro blog. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir por acá a Nueva Entrada. Bien, entonces aquí, en Nueva Entrada, ahorita creamos la imagen para el título que les dije, una imagen vistosa. Miren, tengo ya pues organizado este texto, ¿cierto? De hecho, descargué un texto relacionado con qué es un blog y la historia de los blogs. Entonces, voy a seleccionar todo este texto. Le voy a dar clic derecho en copiar. Me vengo para acá para Blogger. Le voy a dar clic derecho al mouse y le voy a dar clic en pegar. Bueno, ya aquí me quedó todo el texto, ¿sí? Entonces, voy a poner como título en la entrada, Concepto del blog web e historia. De una vez, ¿cómo puedo agregar una imagen a esta entrada? De la siguiente manera, en esta opción. Miren, aquí está este dibujito. Entonces, precisamente es la opción para insertar imagen. Le voy a dar clic ahí. Tengo que tener previamente descargada una imagen. Les voy a hacer clic aquí donde dice Elegir archivos. Y en el escritorio ya tengo descargada una imagen para poderles mostrar. Imagen Blog. La selecciono. Le doy clic en abrir. Ahí se está subiendo la imagen. Y voy a dar clic aquí donde dice Añadir las imágenes seleccionadas. Pero miren que aquí me quedó. Bien. Cuando me paro encima de la imagen, me dice que sí, la deseo mediana, grande, extra grande. La voy a poner, por ejemplo, aquí grande. Creo que ahí queda, pues, bien la imagen. Muy bien. ¿Cómo podría agregar un video también en esta entrada? De la siguiente manera. Por aquí, miren que tengo la opción Insertar Video, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Debo tener un video grabado o más bien guardado en nuestro disco duro para poderlo subir. Pero lo más práctico es buscar un video de nuestro interés en la plataforma YouTube. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí un acceso directo a mi canal Aprende Fácil TV. Aquí tengo varios videos. ¿Qué hice? Por ejemplo, quiero que aparezca este video. Entonces, copio la dirección o más bien el enlace directo al video. Y ese es el que nos va a servir para incrustar el video en nuestra entrada. Vamos a verlo. Entonces, Insertar Video, ¿sí? Aquí, entonces, puedo subir directamente un video que tenga guardado en mi disco duro o la opción que vamos a utilizar desde YouTube. Entonces, vamos aquí a dar clic derecho sobre este cajón y escogemos Pegar. Damos encima de la lupita, hacemos clic encima de la lupita, aquí ya nos carga el video y clic en Seleccionar. Miren que por acá ya me quedó también el video. Finalmente, para que nos quede la entrada en el blog, vamos a hacer clic en Publicar. Bueno, siempre que queramos ver cómo nos está quedando el blog, vamos a hacer clic aquí en la parte superior derecha, en este texto que está en azul, perdón, parte superior izquierda y hacemos clic donde dice Ver Blog. Miren que ya nuestro blog no se ve tan desnudo, ¿cierto? Ya tenemos una entrada, concepto del blog, web e historia, el texto, tenemos la imagen y miren que tenemos el video totalmente funcional. Soy Efraín Bustamante, músico, ingeniero y educador. Entonces, creo que ya aquí hemos avanzado bastante. Vamos a continuar. Bueno, ahora quiero que nos quede mucho más vistoso este título. Les dije que la idea entonces es cambiar este texto, cambiarlo por una imagen y que esa imagen igualmente incluya el título del blog. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a verlo. Vamos por acá a Diseño. Bien. Y seleccionamos nuevamente por acá en las opciones que nos carga Diseño. Aquí dice Cabecera. ¿Sí? Por acá es por donde vamos a poder cargar la imagen. Pero primero, ¿cómo hacemos esa imagen? Primero debemos descargar una imagen de internet que sea de nuestro agrado o crearla en un editor de imágenes. Yo, por ejemplo, tengo esta que es la que utilizo en mi blog EfraBustamante.blogspot.com Pero entonces, bueno, se preguntarán, entonces, ¿cómo le incluyo el título del blog? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tenga la imagen, voy a hacer clic derecho sobre ella y me paro acá y le digo Abrir con Paint. Entonces, por aquí ya tenemos la imagen insertada en Paint. Voy a arrastrar aquí para tener espacio y poder escribir el título. Y entonces voy a seleccionar esta opción de Paint. Inserta texto en la imagen. Bien, entonces, vengo por acá, hago el recuadro y les recomiendo un tamaño de letra, una fuente grandecita para que sea de fácil lectura para quien visite el blog. Entonces, recuerden que el título era, ¿cómo crear un blog? En, bueno, por aquí ya sí me quedó como más grande de la cuenta el texto. Entonces creo que lo voy a cambiar a 28. Sí, ¿cómo crear un blog? En, Blogger. Bien. Vamos aquí a organizarlo un poco. Bien. No, no me gustó ahí como quedó. Vamos a tomarnos el tiempo para que nos quede bien. Le voy a bajar la fuente a 26. Y ahora sí, vamos a hacerle cómo crear un blog en... Blogger. Bien. Por aquí sí nos dio ya. Y pongámosle otro colorcito. Por ejemplo, me gusta mucho el naranjado. Bueno, aquí ya nos quedó el texto. Vamos entonces a seleccionar ese texto. Y a centrarlo un poco porque ya se las veces de imagen. Bien. Bueno, aquí hay algo bastante importante. Hay una resolución recomendada para esta imagen. Y es la siguiente. Y es la siguiente. Por aquí la tengo. Miren. 729 por 337. ¿Cómo vamos a garantizar esa resolución? Miren, eso es para que no se nos corte la imagen. Para que la gente la pueda ver bien. Tanto si visita el blog desde un computador, desde un celular o una tableta. Entonces, con esta resolución a mí me ha ido muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya para guardar la imagen le vamos a decir... Vamos acá a esta opción. Seleccionamos guardar. Pero, perdón. Antes, vamos aquí donde dice cambiar tamaño. Cambiar tamaño. Para garantizar lo de la resolución que les decía. Vamos a hacer clic en pixeles. Y aquí vamos a digitar la resolución que les recomendé. 729 por 337. En fin. Digitamos aquí ambos números. Recuerden, pixeles. 729 por 337. Él aquí nos lo modifica un poco, pues, como ajustándolo de manera más adecuada. Entonces, lo dejamos así. Aceptar. Y ya aquí nos cambió a la resolución que les recomiendo. Vamos entonces a guardar el archivo. Hacemos clic en guardar como. Y lo voy a llamar cabecera. El archivo lo voy a guardar como cabecera. Blog. Luego clic en escritorio. Y guardar. Bueno. Miren que el archivo. Es el que estoy moviendo por acá. Entonces ya lo tengo listo. ¿Cómo hago para que me aparezca en el blog? Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Recuerden que nos habíamos quedado por acá. Entonces acá en diseño tengo cabecera. Y en cabecera voy a ejecutar editar. Entonces miren aquí las opciones que me aparecen. Aquí la opción clave es. Que voy entonces como cabecera a seleccionar una imagen. ¿Sí? Pero entonces en lugar del título y la descripción. Ahora desde donde cargo la imagen. Desde mi equipo. Seleccionar archivo. Me voy para el escritorio. Que es donde la tengo guardada. Y la busco. Recuerden que la titulamos. Valga la redundancia. Título blog. Perdón. Habíamos dicho cabecera blog. Clic en abrir. Y ya se nos está cargando la imagen. Escogemos guardar. Y queremos ver. Si el procedimiento fue exitoso. Entonces. Como explicamos anteriormente. Ver blog. Miren que ahí nos apareció. Ya el blog. Tiene otra apariencia. Va tomando forma. Y vamos entonces a continuar. Bueno ya tenemos entonces. El título. Replazamos el título. Por una imagen. Ya tenemos. El texto en la entrada. Tenemos la imagen. Dentro de la entrada. Y también. Incrustamos. Un video. Creemos entonces ahora. Una lista de enlaces. Yo aquí tengo ya. Unos enlaces predefinidos. Que los vamos a utilizar. Para poder crear. La lista de enlaces. De manera ágil. Entonces. ¿Qué hago? Como siempre. Clic en diseño. De nuevo. Clic en diseño. Clic en diseño. Clic en diseño. Que conforman el blog. Predefinidos por blogger. Pero también podemos agregar. Nuevos gadgets. Entonces. Añadir un gadget. Vamos a hacer una. Una lista de enlaces. Un menucito. Y vamos a buscar por acá. La opción. Y aquí la tenemos. Lista de enlaces. Muy bien. Entonces. ¿Cómo queremos que se llame. Esa lista de enlaces. Llamémosla por ejemplo. Enlaces recomendados. Bien. Y vamos a empezar a agregar. Cada uno de los links. Entonces. Por aquí lo tengo organizado. Como les decía. Y por agilidad. Para que no se nos haga. Demasiado largo el video. Igual como pueden notar. Tiene demasiado detallito. Entonces tengo. El título. Que le voy a poner al enlace. Y la dirección. Para que. El usuario del blog. Al hacer clic sobre el título. Efectivamente. Se redirija. A esa otra página. Vamos a utilizar mucho la opción. Copiar y pegar. También les recomiendo. Que ustedes hagan lo mismo. Que tengan. En un archivo de Word. Toda la información. Organizada. Y como lo estoy haciendo yo. Ya no sería. Si no copiar y pegar. En el blog. ¿Si? Entonces. Bueno. Aquí voy a seleccionar. El título del enlace. Copiar. Clic derecho. Copiar. Me dirijo al blog. Por aquí me quedó la ventanita. Nombre el sitio. Clic derecho. Pegar. Entonces. Aprende fácil TV. Es un enlace que estoy creando. A mi canal de YouTube. Y ahora la dirección. La tengo por acá. Entonces. La selecciono. Clic derecho. Copiar. Y por acá vengo. Y la pego. Clic derecho. Pegar. Añadir enlace. Muy bien. Aquí ya me quedó entonces. Mi primer enlace. Vamos a crear otros cuatro enlaces. Bueno. Vamos a hacer un enlace. Al blog que vengo utilizando yo. Aproximadamente. Hace una década. Con mis estudiantes. Blog. Prof. Efra Bustamante. Copio. El título del enlace. Lo pego acá. Y ahora. Pego como tal la dirección del enlace. Copiar. Borro aquí para que no me quede repetido el HTTP. Bien. Y le doy clic en añadir enlace. Miren que ya llevo dos enlaces creados. Ahora vamos a ver como. Como se aprecia en el blog. Sigo. Voy a crear un enlace a Wikipedia. Que es una enciclopedia virtual muy utilizada por los estudiantes. Copiar. Pego el nombre. Borro el HTTP para que no se nos repita. Y. Copio el link. Entonces miren. Miren que ustedes podrían. Casi que hacer el blog. O más bien. Tener organizada la información del blog. En un archivo de Word. Y luego simplemente van alimentando el blog como tal. Bien. Guardar. Pero aquí me salí. Aquí me equivoqué. Pero. Si a ustedes les sucede. Miren que por aquí nos quedó el gadget. Enlaces recomendados. Doy clic en editar. Y. Seguimos. Es nuevamente. Copio. Pego. Voy con el otro link. Mejor con el de Wikipedia. En el que me había equivocado. Copiar. Pegar. Y. Me paro aquí donde dice. Nombre del sitio. Ahorita me equivoqué. Fue dándole guardar. Como si ya estuviera lista. Hubiéramos terminado la lista de enlaces. Debía darle aquí. Añadir enlace. Bien. Continuamos. Animaciones educativas. Un nuevo enlace que quiero crear. Copiar. Lo pego. Borro acá. Pego el enlace. Copio. Y pego. Me paro acá para que me habilite. La opción. Añadir enlace. Ya llevo cuatro links. Y vamos a hacer el último. Una página muy. Bueno. Se me olvidaba decirles. Esta página de animaciones educativas. Es bastante interesante. Para que la visiten. La exploren. Incluye animaciones educativas. De diferentes áreas del conocimiento. Por eso la traigo aquí. A colación. Esta de funcionamiento de artefactos. Igualmente. Recomendada. Copio el título. Lo pego en nombre. En nuevo nombre del sitio. Borro. El HTTP. Para que no nos quede duplicado. Muchas veces no funcionan los enlaces. Por eso. Voy acá. Copio la dirección del enlace. Y. La pego. Añadir enlace. Y bueno. Es muy importante también. Explicarles lo siguiente. Supongamos que ustedes quieren que. El primer enlace. De la lista de enlaces. Sea este. Profe Efra Bustamante. Entonces. Que deben hacer. Miren que aquí. Donde les estoy señalando. Hay unas. Esta flechita hacia arriba. Y flechita hacia abajo. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Le doy flechita arriba. Y me lo va subiendo. Si. Ahí ya logré. Que me quede primero ese enlace. Lo puedo organizar como quiera. Ahora si. Puedo darle clic en guardar. Y ya me quedó creada. Mi. Lista de enlaces. Vamos a ver como nos queda el blog. En la opción. Ver blog. Entonces miren. Tengo. Un título vistoso. Tengo una entrada. Con su texto. Tengo una imagen. Tengo un video. Y tengo. Una lista de enlaces. Miremos si funciona. Ejecutando por ejemplo. Animaciones educativas. Miren que cuando paso el mouse por encima. De hecho se me cambia de color. Entonces. Le ejecuto. Clic. Y miren que el enlace está. Totalmente funcional. Entonces vamos avanzando. Ya tenemos el blog. Casi listo. Que quiero. Que nos resta. Crear una. Un menú de pestañas. Aquí debajo de la cabecera. Entonces vamos a hacerlo. Que debo hacer. Voy. A la opción diseño. A veces aparece como escritorio. Dependiendo del computador. Y aquí adentro. Nuevamente diseño. Y entonces. Debemos hacer lo siguiente. Por aquí lo tengo. En insumos. La última parte. Que nos resta explicar. Es esta. La de crear pestañas. Entonces voy a la opción escritorio. Y opción páginas. Entonces. Vamos. Si. Lo que pasa es que por acá. Vamos. Ahorita. A organizar esas pestañas. Pero lo primero que debo hacer. Es crear. Las páginas. Entonces. Vamos a hacer clic aquí. Donde dice. Páginas. Pero me devuelvo. Para que no se enreden. Estamos acá. Estamos mostrando. Como. Vamos con el blog. Vamos a hacer clic en diseño. Esta es la opción que a veces les digo. Que aparece como escritorio. Y. Debemos ejecutar. Es esta opción. Páginas. Ahí es donde vamos a crear. Las pestañas. Esta opción páginas. Como me hago entender. Es como si fueran unas especies de. Subblocks. Dentro del blog. Listo. Entonces nos va a permitir. Dentro del mismo blog. Tener diferentes. Tipos de información. Relacionadas con el mismo tema. De nuestro blog. Yo por ejemplo. Les sugiero. Que creen. Una sub página. Que se llame. Documentación. Donde pueden colgarle. A los estudiantes. Archivos de Word. Excel. En fin. Las guías de trabajo. Que ustedes utilicen. Que creen. Otra sub página. Que se llame. Consulta de notas. Donde les pueden colgar. Un archivo de Excel. Con las notas parciales. Que ustedes les van sacando. Yo por ejemplo. En mi blog. Tengo creado. Producción del docente. Ahí tengo colgados. Mis trabajos. De grado de ingeniería. Y de maestría. O por ejemplo. Si ustedes tienen libros. En formato digital. Que deseen colgarles ahí. Y tengo. Otra página creada. Para colgarles. Videos interesantes. Entonces. Esto sería. Estas las páginas. Pues que yo les recomiendo. Que creen dentro del blog. Bien. Entonces. ¿Cómo se hace? Estamos por acá. En página. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer clic. Donde dice. Nueva página. Y vamos a crear. Las páginas. Que les sugerí. Por ejemplo. Documentación. Entonces basta con. Digitar aquí. Ese texto. Documentación. Posteriormente. Ustedes lo alimentan aquí. Documentación. Y ya tengo. Creada la primera página. Simplemente. Ejecuto. Publicar. Bien. Página nueva. Esto es lo que les sugerí. Producción. Del docente. Publicar. Página nueva. Consulta. De notas. Publicar. ¿Cuál me falta? Pastelemos por acá. Vídeos. Vídeos. Página nueva. Vídeos. Vídeos. Ya por acá nos quedaron todas nuestras páginas. Se preguntaron ustedes. Bueno. ¿Cómo pongo los vídeos ahí? De la misma manera. Que incrustamos el vídeo. En nuestra página principal. ¿Cómo cuelgo los archivos? ¿Cómo cuelgo los archivos? Ese sí será tema. De un próximo vídeo. Es un procedimiento bastante interesante. Pero un pequeño abrebocas. Debemos utilizar otra plataforma como contenedor de archivos. Y invocar desde el blog ese archivo. Compartiéndolo desde el contenedor de archivos. Eso suena muy fácil decirlo. Pero sí es. Es susceptible de un vídeo. Porque. De un nuevo vídeo. Porque es un procedimiento adicional. Que no es complicado. Pero. Si amerita explicárselos con mayor detalle. Este vídeo ya está quedando lo suficientemente extenso. Bien. Entonces. Ya tenemos todas nuestras páginas creadas. Que como les digo. Son especies de. Subblocks. Dentro del blog. Entonces ahora. ¿Cómo hago? Para organizarlos. En la parte que quiero. Vamos a hacerlo. Entonces. Aquí tengo mi archivo de insumos. Luego. Para que quede en el lugar deseado. Vamos a ir a la opción diseño. Y. Vamos a agregar un gadget de lista de páginas. Bueno. Vamos a hacerlo. Entonces. Voy a la opción diseño. Y. Añadir. Un nuevo gadget. Ahorita el gadget que añadimos. Recuerden que era. Una lista de enlaces. Pero ahora quiero. Añadir un gadget de. Páginas. Entonces mírenlo por acá. Lo escojo. Y por acá. Me está diciendo. ¿Qué quiere mostrar ahí? Entonces. Sí. Que me muestre. Este lo crea el por defecto. Muy interesante. Para que cuando la gente. Está. Navegando dentro del blog. Pueda volver a la. Página principal. Entonces. Bueno. Sí. Muéstrame. La página. Página principal. Valga la redundancia. Muéstrame. La página videos. La página consulta de notas. La página producción del docente. Y la página documentación. Muéstrame las todas. Aquí. Vamos simplemente a escoger. Guardar. Hacemos clic en guardar. Y ya lo tenemos. Creado. ¿Dónde lo tenemos creado? Acá. Miren. Si le damos clic en ver blog. Miren. Donde me aparece. Acá. Como si fuera una lista de enlaces. ¿Cierto? Pero apreciemos. Le doy consulta de notas. Entonces. Miren que. Como les digo. Es. Otro escenario. Dentro del mismo blog. En el cual. En este momento. No tengo información. ¿Sí? Pero. Lo interesante. Y. Es mejor. Por diseño. Que. Nos quede como pestañas. Aquí. Debajo de nuestra cabecera. Como lo vamos a hacer. Entonces. Volvamos a diseño. Vamos de nuevo. A diseño. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a arrastrar. Hacemos clic. Izquierdo sostenido. Y lo vamos a arrastrar. Por acá. ¿Sí? Entonces miren. Que ya me quedó el gadget. En una vista. Horizontal. Exactamente. Debajo de la cabecera. Entonces. Vamos siempre aquí. Porque si no. No nos guarda. Guardar disposición. Y como siempre. Ver blog. Por acá. O aquí. Que nos había salido. Ver blog. Entonces miren. Ya como nos quedó. De chévere el blog. Miren. Tengo. El título. Un título. Con un diseño. Bien. Chévere. Tengo. En la primera entrada. Una información general. Una imagen. Un video. Tengo mi lista de enlaces recomendados. Y tengo. La botonera. Debajo de la cabecera. En. Distribuido como pestañas. Distribuido como pestañas. Vamos a ejecutarlo. Entonces. Por ejemplo. Videos. Que tengo ahí. Y no he cargado nada. Cierto. Pero ya ustedes saben. Cómo hacerlo. Lo expliqué al principio del video. Consulta de notas. Entonces. Aquí. Como les decía anteriormente. En un nuevo video. Les voy a explicar. Cómo pueden colgar aquí. Un archivo de Excel. Para que los estudiantes. Puedan. Al visitar su blog. Mirar las notas. Que llevan. A la fecha. Aquí en producción del docente. Pueden colgar los libros digitales. Que ustedes tengan. También. Les explico. En el. Cómo se hace este procedimiento. De la misma manera. Que con el archivo de Excel. Que les refería. Necesitamos. Crear aquí un enlace. Al archivo. Un enlace que tengo alojado. En otra plataforma. Que vamos a utilizar. Como contenedor de archivos. Aquí en documentación. Podemos también. Colgar. Las diferentes guías de trabajo. Que también las vamos a invocar. Desde el contenedor de archivos. Bien. Entonces. Aquí. Podemos dar clic también. Nuevamente. En página principal. Y aquí ya tenemos nuestro blog creado. Un blog con todos los elementos principales. Un blog funcional. Espero que. Este video. Sea de su interés. Sea de su agrado. Que les sirva bastante. Para sus propósitos. De formación. Y que sigan conectados. Siempre. A este subcanal. Aprende fácil TV. No se les olvide. Estar pendiente. Del próximo video. Para que aprendan. Cómo poder invocar. Los diferentes archivos. De Word. De Word. Excel. O PDF. Desde el blog. Archivos que tienen. Alojados. En un contenedor de archivos. Que estén muy bien. Sobre.